Largaron el premio rey de la recta, trata de hacer la delantera al dos, Exler medio cuerpo lo sigue el uno, go baby tercero adentro, Jokovic que tuvo una mala suelta, por fuera corre el cinco, Leblanc pasaron el boquerón, adelante el dos, Exler rápidamente por dentro asume el comando, el tres, Jokovic en el medio corno, go baby centro de la cancha para el número cinco, Leblanc en los últimos 250, el tres, Jokovic, tres cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera del número cinco, Leblanc en los últimos 100 metros, siempre el tres, Jokovic. Cuatro cuerpos y cuarto gana el premio rey de la recta y cruzaron el disco. Cuatro cuerpos y cuarto gana el premio rey de la recta y cruzaron el disco. Cuatro cuerpos y cuarto gana el premio rey de la recta y cruzaron el disco.